A pesar de que comenzamos con una mañana con frío, hielo y niebla, tuvimos otro hermoso día. Quiero enseñarles estas imágenes que fueron tomadas a mediodía. Este es el centro de Portland. Los rayos de sol estuvieron con todo su esplendor y las temperaturas máximas llegaron a los 50 grados. Y esta noche la vista también está muy buena. Con el cielo despejado podremos ver la luna en cuarto creciente y un montón de estrellas en el firmamento. Así que salgan por lo menos a ver un ratito por su ventana. Pero las temperaturas mínimas estarán disminuyendo a los 33 grados, así que será una noche fría. Mañana será un buen día para hacer planes afuera. Si trabaja quizá pueda darse tiempito para salir a almorzar y disfrutar del sol. Las temperaturas más altas llegarán a los 51 grados. En el satélite lo que destaca más es el sistema de presiones altas en la costa, el que nos está dando el clima seco. También podemos ver este conjunto de nubes que se mantienen al norte de nosotros. Mientras tengamos este sistema de presiones altas en posición, no creo que tengamos que preocuparnos por las lluvias, por lo menos por un par de días. Veamos cómo están las temperaturas en la costa. 50, 45 en Seattle, 50 grados en Seattle. Maleste en los casqués, 30, 40 y 50, 37 grados en las ciudades. Veamos cómo estamos alrededor de Portland, 52 en Kelso, 50 en Vancouver, 50 grados en la ciudad de Trasville. Este es el pronóstico para los próximos cinco días. Las lluvias estarán de regreso para el fin de semana. Mientras tanto, disfruten de las condiciones climáticas secas el jueves y viernes. Temperaturas en los 50 por las noches, 30 y 40. Miren, de 33 el jueves en una noche, estuviremos a los 40 para el día viernes. 39 se espera el día sábado. Feliz cumpleaños, Alejandra Espinosa, que cumple un solo añito. No tenemos su foto, pero le mandamos un beso muy grande desde aquí. Hacemos una pausa comercial, pero antes veamos un adelanto de lo que nos tiene preparado Enrique Caicero en los deportes. Así es, amigos. Más tarde tendremos toda la información de los Timbers de Portland que ayer jugaron con el Galaxy. Les diremos quién fue el jugador de los Blazers que hizo historia. No le cambie, porque ya regresamos.